Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Capito de la vida Será siempre feliz en la paz No importa que hay idiotes El enemigo te haga sufrir El hombre que te pierdo Ahora canta, canta, canta Ahora canta, canta, canta Hermano danza, canta, canta Hermano danza, canta Hermano danza, canta Hermano danza, canta Hermano danza, canta Hermano danza 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 Oh poder, vete con te Oh poder, vete con te Oh poder, vete con te En cada oración Hermano danza Hermano danza Yo siento la mano Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios En cada oración Yo siento la mano de Dios Y yo gusto la mano de Dios Y yo gusto la mano de Dios Yo gusto Es tu nombre ahí Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y da la libertad 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 Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba tu sanidad Reciba tu sanidad Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está El poder de Dios Reciba el poder de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Aleluya. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte, así lo unirme cari te, permítame ser yo. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte. Gracias.